¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Seguro que están súper apuradas ahí terminando la cena para esta Navidad, ¿verdad? Bueno, miren, yo ya casi terminé, pero se me olvidó el postre, así que pues voy a preparar rápidamente una gelatina, bueno una ensalada de gelatina y para eso utilicé estos sobres de gelatina de la marca Salles en sabor mora azul, naranja, mango y fresa. Estos son los cuatro sabores que yo tenía, así que los preparé, cada sobrecito es para preparar en un litro de agua, pero yo los preparé en 750 mililitros para que me quedara la gelatina mucho más firme. Ya después bien cuajadita, la partí así en trocitos pequeños y pues vamos a preparar esta ensalada. Voy a vaciar en este recipiente donde ya tengo todas las gelatinas ya bien partidas, una lata de piña en almíbar, yo voy a poner con todo y el almíbar. Y bueno, pues por este lado, en esta jarrita voy a batir aproximadamente de 500 a 750 mililitros de crema ácida, es la crema que utilizamos para los tacos o las tostadas aquí en México. Y voy a poner una lata de leche condensada, voy a batir muy muy bien hasta que se integre todo. Ahora voy a vaciar sobre la gelatina. Vamos a mezclar con mucho cuidado, por eso les decía que aquí la gelatina tiene que quedar bien firme para que cuando nosotros mezclemos, pues no se nos vaya a desbaratar, ¿verdad? Y listo. ¿Saben qué? Le voy a poner unos bombones de estos pequeñitos que utilizamos para las bombas de chocolate. Vamos a poner unos dos, tres puñitos de estos bombones. Y pueden agregarle adicional un chorrito de leche evaporada en caso de que tengan. Yo como no tengo, pues la voy a dejar pues nada más así. Y listo. Miren, tenemos aquí esta deliciosa ensalada de gelatina súper rápida. Un postre de emergencia que nos va a sacar de cualquier apuro en esta cena navideña, en la cena de año nuevo, en cualquier reunión que nosotros tengamos nos va a sacar de un apuro. Un postre rico, rápido, económico, sencillo. Se van a lucir. Y bueno, pues yo les mando un beso, un fuerte abrazo. Mis mejores deseos que se la pasen muy muy bien. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Les desea Lupita Luna del canal Las Recetas de Lupita. No se vayan sin antes suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita para que YouTube les notifique cuando tengamos un video nuevo. Déjenos sus comentarios, regálenos un like y nos vemos hasta la próxima receta. Pásenla muy bien. Besitos. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tu comentario, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta. Chau.